Ahora no remamos sin horizonte, ahora vemos la Tierra. Estamos lejos, sí, pero la Tierra está a la vista, con la esperanza cierta de poder lograr juntos todo lo que juntos nos habíamos propuesto. Bueno, el presidente del gobierno, que hoy se ha puesto poético, enseguida vamos a ironizar un poquito con esas palabras de Mariano Rajoy, con esas islas, esos mares que él vislumbra a los que estamos a punto de llegar, pero antes queremos hacer un pequeño paréntesis, antes también de hablar de una operación muy llamativa que hoy ha tenido lugar en toda España, con agentes de la agencia tributaria entrando en oficinas financieras y presentando cajas de seguridad, pero como les decía, el caso del asesinato de la niña Asunta Basterra ha incorporado novedades y que tienen que ver con declaraciones de los padres, declaraciones que se habrían producido durante la detención de los dos, tanto de Charo Porto como de Basterra, del padre de la niña. Antes vamos a recordar la exclusiva que hoy publicaba la Bodega Galicia, en función de la cual se estaría investigando a una tercera persona que habría colaborado con el matrimonio para deshacerse del cuerpo de la niña una vez muerta. Más de un mes de pesquisas y los investigadores creen que han reunido pruebas concluyentes que inculparían a Rosario Porto y a Alfonso Basterra en la muerte de su hija. Por eso siguen en prisión, aunque la investigación ha dado un giro al apuntar ahora a la participación de una tercera persona, que habría ayudado a los progenitores a deshacerse del cuerpo de Asunta. La policía duda de que Rosario y Alfonso dejaran el cadáver antes de las diez y media de la noche del sábado 21 de septiembre, cuando se presentaron juntos en comisaría para denunciar su desaparición. Era una pista forestal bastante transitada. El cuerpo no se descubrió hasta la una y cuarto de la madrugada del domingo. Creen que en ese caso hubiese aparecido antes. Y tampoco creen que lo hicieran después de su paso por comisaría. Demasiado riesgo. Sabían que podían estar bajo vigilancia. Los investigadores creen que la niña muere con su madre en la casa de Teo y que una tercera persona, que ahora la Guardia Civil trata de identificar, podría haberse encargado de trasladar el cadáver. Mientras, desde la prisión de Teixeiro, Alfonso Basterra habla de su estado con un medio local y defiende su inocencia. Para que te hagas una idea, esto es como un hostal barato. Mucho peor fueron los dos días que pasan en el cuartel de la Guardia Civil. Aquello sí que era para salir corriendo. Un espacio minúsculo. Un catre, una manta y se acabó. Soy inocente por completo y no tengo absolutamente nada que ver con este caso. Lo voy a demostrar y voy a salir de aquí con la cabeza muy alta. Basterra va más allá y porfía también que su exmujer, con la que había mejorado su relación, no es culpable. En los últimos meses hubo entre nosotros un acercamiento y estábamos bien de nuevo. El cariño permanece. Solo te puedo decir que confío en su inocencia, que deseo con todas mis fuerzas que pueda salir de este embrollo y que, a pesar de no ser religioso, pido a diario para que sea así. El padre de Asunta clama contra el juicio de la calle y recuerda que él mismo advirtió a las profesoras del tratamiento de la niña. Toda esa gente indeseable que se concentró en la calle para gritarme asesino, asesino, no soporto recordarlo. ¿Qué tienen contra mí? ¿Qué pruebas hay? ¿Qué hago yo aquí metido? Yo mismo avisé a las profesoras de que la niña tenía somnolencia. Sobre la compra de los ansiolíticos que supuestamente provocaron la sobredosis en Asunta, Basterra admite haberlos comprado para su mujer, pero niega que los tomara la niña. Si la niña tomó la superdosis de Orfidal, habría salido ya de mi casa moribunda. Y no es así. Se fue con su madre caminando con total normalidad. Sí, yo compré varias veces Orfidal, ni lo negué ni lo niego. Lo hice con recetas de la seguridad social y en una farmacia que tengo cerca de casa. Sin ocultar, nada. Si hubiese querido no dejar rastro, me hubiese ido a comprarlos a otra ciudad. Basterra está en prisión sin fianza, al igual que Rosario Porto, desde el pasado 27 de septiembre. Tercera persona supuestamente implicada en este lamentabilísimo asunto, exclusiva como decía que hoy publicaba La Voz de Galicia, y de la que mañana habrá más entregas. A ver si después podemos compartir la primera página de La Voz de mañana, para que vean que efectivamente hay más novedades. Más novedades que tiene también que ver con una conversación que habría mantenido el matrimonio pocas horas después de ser detenidos. Una conversación que está en el punto de mira del abogado de Rosario Porto. Vamos a recordar qué habrían dicho, según publicaba hoy un periódico de Madrid. Era una noche crucial. Tras la detención de su exmujer en la mañana del martes 24 de septiembre, el juez ordenó también detener al padre de Asunta. Fue el día 25 por la tarde. Habían pasado solo tres días de la aparición del cuerpo de la niña. Esa noche, la primera que los dos compartieron entre rejas, Vázquez Taín dio luz verde a una medida inusual. En vez de mantenerlos aislados, los dejó a solas, en los calabozos de la Guardia Civil de Lonzas, en Acoruña, sin centinela y sin ningún detenido más, en La Planta. La situación propicia para que se produjeran confesiones. Los únicos testigos, los micros. Tras un largo silencio, y según desvela el diario El Mundo, Rosario le espetó a Alfonso. Tú y tus jueguecitos. El padre de Asunta no respondió a la primera, así que ella le volvió a recriminar. Te ha dado tiempo a deshacerte de eso. Ante la insistencia, Alfonso Basterra contestó en un tono más cauto. Calla, que a lo mejor nos están escuchando. Tal vez sospechando que podían estar siendo grabados, el padre de Asunta quiso terminar la conversación. Son apenas tres pinceladas, clave sin embargo para los responsables de la investigación. Alfonso Basterra pasó un día más en libertad, y a Rosario podía interesarle la información que éste le aportara. De hecho, en esas 24 horas previas a su detención, pudimos verlo saliendo de la casa de su exmujer con varios enseres. El método ha enfadado mucho a la defensa de Rosario. Una declaración en un centro de detención obtenida de forma irregular, sin conocimiento de quién la hace, y sin que esté presente un abogado, entiende que es irregular con lo menos. Un procedimiento ordenado por un juez, y que todo indica, ha sido vital para cerrar más el círculo en torno a los padres de Asunta. Bueno, cosas que habrían sucedido durante la detención de Rosario Porto y de Basterra, una decisión judicial que habría tomado el juez Taín, que por supuesto ya ha sido cuestionada por el abogado de Rosario Porto, no esperábamos otra cosa. Escuchamos una parte de su declaración, pero dijo más cosas. Soy Gutiérrez Arangure. Digo, desconozco exactamente si hay una resolución judicial que haya autorizado la práctica de esas escuchas. Desconozco si esas escuchas en los términos en que están transcritas son ciertas y se corresponden con lo que realmente está grabado. Ignoro, por supuesto, el contexto en el que se habría dicho. Me quejo de que se estén filtrando solo noticias que sean contrarias a, para, digamos, aumentar el linchamiento moral y social, perjudicar el futuro juicio de cara a un jurado imparcial, y desde luego poner las cosas más difíciles para una persona que está padeciendo una privación de libertad en unas condiciones dramáticas. Aunque vaya por delante, mi opinión todavía, digamos, no suficientemente fundada, de que una persona puede ser investigada por orden judicial sin su conocimiento, evidentemente, cuando se sospecha de que puede estar tramando un crimen o habiéndolo cometido en fechas recientes para descubrirlo, como es lógico. Pero una vez que a alguien se le priva de libertad a través de una detención, se le tienen que leer los derechos y decirle que tiene derecho a no declarar ya la asistencia letrada, una declaración en un centro de detención obtenida de forma irregular, sin conocimiento de quién la hace. Y sin que esté presente un abogado, entiendo que es irregular cuando menos. No se puede estar filtrando parte de las dirigencias en todo aquello que está perjudicando a mi cliente y no dejar a mi cliente ni a su abogado, que en este caso soy yo, saber por qué se le está privando de libertad, por qué se le está haciendo una imputación tan grave y por qué no se está investigando lo que se tiene que investigar. La legia de la que yo sí tengo conocimiento por boca de Rosario y que tiene que ver con algo no actual, sino de hace un tiempo, no se trató con un orfidal, se trató con un spray. Ella, desde luego, me dice que no tiene conocimiento de que se le haya dado orfidal ese día. Ella, desde luego, mantiene que ella no se lo dio. Y parece que las filtraciones apuntan a que habría sido un tercero. Y yo no quiero hacer ningún tipo de prejuicio, porque si me quejo de que lo hacen otros novias, yo que no se haga. Y, bueno, una persona que perdió a su hija de la forma en que ella lo hizo, lógicamente, tiene que tener un duelo y la prisión no es el sitio más adecuado para... Declaraciones bastante extensas, como vemos, de Gutiérrez Aranguren. Habla de cosas, Pablo, tú como abogado, te sorprende, o sea, lógicamente, él tiene que quejarse de la filtración de esa conversación, pero la parte técnica, ¿es muy ortodoxo que se grabe una conversación cuando dos personas están detenidas en un calabozo y no saben que están siendo grabadas? Hombre, no suele hacerse, no suele hacerse, pero está expresamente contemplada en la ley la interceptación de comunicaciones de imputados. Dentro y fuera. Hay que recordar que Garzón, en fin, fue condenado por una cosa... Bueno, pero era la conversación entre el abogado y el defendido, que es una cosa distinta, ¿no? Mucho más grave, que era entre el abogado y el defendido. Incluso entre el abogado y el defendido, la sentencia del Tribunal Supremo, que lo acabó condenando, decía que si está suficientemente motivado y es específicamente limitada la interceptación de la comunicación, podría pasar, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de Garzón fue una especie de interceptación general de las comunicaciones. En este caso, hombre, yo supongo que el juez Vázquez Taín habrá adoptado una resolución que respalde esa interceptación de comunicaciones. Siendo así, sí puede, cuando está justificado, pues en este caso, para el conocimiento de hechos que no están claros de la investigación y tal, y hay una resolución motivada, pues sí está justificado y se puede hacer. Recordemos que en esa conversación, Rosario Porto le habría dicho a su marido, tú y tus jueguecitos, y poco después le habría dicho, te ha dado tiempo a deshacerte de eso. Inmediatamente él le habría combinado que se callara, porque podrían estar siendo escuchados. Una cuestión técnica nada más, ¿el abogado de Rosario Porto sigue hablando de su incapacidad para acceder al sumario? ¿Por qué sigue secreto? Pues es que el secreto del sumario se puede prorrogar sucesivamente mientras existan motivos para prorrogarlo. No debe prorrogarse más allá del tiempo mínimo, imprescindible, necesario, para la finalidad de protección y de conservación de las pruebas y de impedir que se puedan alterar pruebas y este tipo de cosas, que tiene como finalidad el secreto del sumario, pero se puede ir prorrogando. Entonces, en ese sentido, el abogado se queja con razón, porque es su trabajo y su función quejarse. Pero bueno, el secreto del sumario se puede ir prorrogando y es lo que se está haciendo. En algunos casos se prorroga, pero vamos, sin Edie. Hablaba Miguel Anxo, el abogado de linchamiento moral, o que se está sometiendo a su adefendida. ¿Tí como observador de esto? No, 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 pero el tratamiento que se está haciendo de este caso, quiero decir. Él falaba de un linchamiento moral, cara a su adefendida, que va a contaminar... Está persulgado todo, ¿sá? Digo desde fuera, sin tener ni idea de derecho, o más que arrundimentario. Es una persona que se le va a inocente, desde luego queda muy dañada. Se descubrió toda la vida de ella, todo lo que facía, los novios que tiña y si no tiña, todos los problemas que tiña familiar. Claro, o sea, el problema de la mujer no, no sé si para el inocente, pero luego, como sea inocente... La lleva clara. La lleva clara. En fin, el caso de la niña Asunta Basterra, que como ven, parece que ha venido para quedarse con novedades prácticamente a diario. Vamos a cerrar este paréntesis y nos vamos a ir al Congreso de los Diputados, en donde hoy comparecía el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se vino absolutamente arriba. Saben que últimamente el Ejecutivo se ha empeñado en decirnos que las cosas van estupendamente bien, por lo menos en el aspecto macroeconómico, una doctrina que lógicamente se ha abonado el jefe del Ejecutivo, pero hoy le ha dado por la poesía. Vamos a verlo. Ya no será lo mismo, porque ahora no remamos sin horizonte. Ahora vemos la tierra. Ahora nos costa que vamos bien y por el buen camino. Estamos lejos, sí, pero la tierra está a la vista, alentándonos para que nuestro esfuerzo no decaiga, con la esperanza cierta de poder lograr juntos todo lo que juntos nos habíamos propuesto. Bueno, una frase dicha por Mariano Rajoy, leída de verdad que parece un fragmento de La Isla del Tesoro, por ejemplo, y con la mala idea que a veces nos caracteriza, pues hemos tratado de descontextualizar esas palabras de Mariano Rajoy y aplicárselas a algunas de las escenas más míticas de la historia del cine. Así nos ha quedado. Porque ahora no remamos sin horizonte. Ahora vemos la tierra. Ahora nos costa que vamos bien y por el buen camino. Estamos lejos, sí, pero la tierra está a la vista, alentándonos para que nuestro esfuerzo no decaiga, con la esperanza cierta de poder lograr juntos todo lo que juntos nos habíamos propuesto. No remamos sin horizonte. Ahora vemos la tierra. Ahora nos costa que vamos bien y por el buen camino. Estamos lejos, sí, pero la tierra está a la vista, alentándonos para que nuestro esfuerzo no decaiga. Ahora vemos la tierra. Ahora nos costa que vamos bien y por el buen camino. Estamos lejos, sí, pero la tierra está a la vista. No remamos sin horizonte. Ahora vemos la tierra. Sí, señor. Estamos lejos, sí, pero la tierra está a la vista. Bien, señor. Estamos lejos, sí, pero la tierra está a la vista, con la esperanza cierta de poder lograr juntos todo lo que juntos nos habíamos propuesto. En fin, una pequeña maldad con la tierra a la vista. El fondo del asunto, Julio, ¿está tan cerca la tierra? ¿Está a la vista la tierra? Hombre, yo creo que las cosas están empezando a ir a algunas cosas sustancialmente mejor, ¿no? También como para que no tenemos justo esas declaraciones de Luis de Guindos, pero esta tarde el ministro de Economía ha dicho en el Congreso que estamos perdiendo el miedo a perder el empleo. Hombre, yo creo que hasta ahí no llegan las cosas. Hasta ahí no llegan las cosas. Yo creo que hay síntomas de que esto está empezando a mejorar, que no es lo que teníamos, por ejemplo, en junio-julio del año 2011 o incluso del año 2012. Es decir, así digamos un listado rápido. Ha mejorado sustancialmente la bolsa, ha mejorado sustancialmente la prima de riesgo, prácticamente ha desaparecido la inflación, que es un tema enormemente peligroso, aunque no... aunque la gente se fija más... No, no, yo no diría eso, pero vamos, hay una inflación, digamos, de un 1% anual como mucho, o incluso menos. Está habiendo, digamos, un acceso al crédito por parte de las grandes empresas, de las pymes todavía no, pero lo normal es que sean las grandes empresas, por ejemplo, Telefónica, Repsol, Endesa, las que accedan al crédito y pasados unos meses, yo no sé cuántos, pero que también empiezan a ceder las pymes. Y después resulta que tenemos otra noticia, que es una buena noticia, de que la economía creció en el tercer trimestre, frente al trimestre anterior, un 0,1, que interrumpe una serie de crecimientos negativos de prácticamente nueve trimestres. Yo creo que esto no es lo que era, ha cambiado sustancialmente y ha cambiado mejor. Ahora, siga habiendo seis millones de parados, se han perdido cuatro millones y medio de empleos, que no se ha generado prácticamente ni uno nuevo, ahora eso sería, digamos, lo que nos queda de atrás. Miguel Ancho, esto ya no es lo que era, dice Julio, en el bolsa de la palabra. Julio tiene razón, pero que pasa que es más pesimista que él. Vamos a subir porque hay inyecciones monetarias de dinero que se refugia en la bolsa, básicamente. Pero vienen a la bolsa española cuando antes había inyecciones también y no venían. Yo creo que eso es positivo. Tal se refugia, puede ser que se está inflando una burbuña. La prima de risco está baixa por un motivo, claro, porque los bonos siguen sostidos. Es decir, sin sostidos, si da que retirar o apoyo veríamos cuál era la prima de risco. La inflación, lo que me extraña es que en una crisis de cabalo como esta, que hay inflación, tiene que haber una deflación de cabalo. Tienen que estar caindo los precios, un 10 o un 15% por la caída de demanda, por un montón de cosas que tienen que estar caindo. Y así suben, eso demuestra que hay una fracción subyacente. No, lo que ocurre, digamos, aún lo estoy viviendo hoy por la tarde, los precios se incrementan en España porque incrementan los impuestos que graban los productos de consumo. Sí, pero todos sus precios son... Es el tema de la gasolina. Es decir, si tú coges los precios a impuestos constantes... Y les ha que ser el efecto de subida de impuestos no están subiendo. Desde el año 2011 hasta ahora, desde el año 2011, estamos hablando de 4 por 3, 12 trimestres, han crecido un 2% en total, que es enormemente bajo. Los economistas son súper raros, habláis en trimestres en lugar de en años. Sí, sí, porque esto, mira, aquí el largo plazo es un año, el muy largo plazo. Trimestre, me lo voy a apuntar. Soy optimista en el desempleo porque están caiendo los salarios. ¿Optimista? Sí, porque están... Pero aún no están caiendo o suficiente, vais a otro punto de vista. O ano pasado fue la primera vez que los salarios caíen desde que empezó la crisis a nivel global. Sí, 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 o ano pasado y eso se nota porque empezas a ser un poco más competitivo. A crisis no, a crisis no es paro. A paro es una consecuencia de crisis, que es muy distinto. Entonces, o paro no va a solucionar la crisis en el sentido que vamos a seguir siendo más pobre, pero por lo menos a gente estará trabajando. Se trata de evitar que por lo menos a gente esa situación de miseria que hay, porque se dan porque en muchas familias están todas pasadas no paro o una de las es un salario muy baixo. Por lo menos si están todas pasadas trabajando, va a haber algo de ingresos en esas casas. O sea, sí, no va a ser a nivel de antes. Eso es a crisis. Es decir, si antes una familia ganaba, por ejemplo, dos mil euros que conten mil 400, mil 500, eso es a crisis. Pero la crisis no es un tiempo que necesariamente implicar paro. Porque en Alemania está en crisis, está en recesión y atrás de paro muy baixa. En Holanda hay crisis y hay recesión y atrás de paro muy baixa. Simplemente pocos salarios se asustan a novas circunstancias. Sí, pero los salarios de Alemania no somos de aquí. No, hay de todo. Hay millones de personas trabajando con salarios muy baixa. a media dos salarios. ¿Cómo? A media. Sí, claro, que hay minillos que son como un colchón. Son como un colchón que tapan los efectos más perversos de la crisis. En España como somos tan finos que no queremos salarios mínimos, queremos todas las cosas. Y vemos la situación laboral tan supuestamente tan general que tenemos en España. A ver, que espera, está empezando hiperventilar Gonzalo. Yo iba a hacer un comentario, pero tengo una perspectiva distinta de la que plantea Miguel. Es decir, él dice, yo soy optimista en el desempleo y yo en lo que menos optimista soy, desgraciadamente, es en el tema del desempleo. Es decir, yo coincido en lo que ha planteado Julio de las perspectivas más macro y que es la primera fase de lo que puede ser una recuperación económica, pero tengo la impresión de que eso, en donde menos se va a visualizar la impresión y la deducción en base a los datos que conocemos y a la evolución de la economía del país, yo creo que eso va a trasladarse al mercado laboral muy lentamente. Creo que ese optimismo que Miguel dice, yo tengo el optimismo en el empleo, yo es donde justamente no lo tengo. A partir de aquí, yo creo que la intervención de... Pero, perdona que te interrumpa, con esa distorsión absoluta del mercado de trabajo, ¿se puede decir que las cosas empiezan a ir bien? O sea, ¿no contamina todos los análisis que se puedan hacer el hecho de que tengamos una tasa de paro de esa envergadura? No, yo creo que la realidad es muy compleja y lo que tenemos es que entender que si alguien solamente quiere un titular que pueda reducir todas las variables en juego a un solo contenido, pues estamos siendo muy imperfectos y por tanto tenemos que contextualizar lo que queremos decir y trasladar la complejidad que tiene la economía para que los ciudadanos sepan cómo es realmente la situación. Y la situación es una situación en la cual, en la perspectiva macroeconómica, pues las cosas han dejado de empeorar, digámoslo así, aunque el trimestre ya tenga un 0,1 que hoy creo que ha sido hoy el INE ha ratificado el 0,1 que medía el Banco de España, se decía si va a ser una décima o dos, en todo caso que también la gente tenga claramente que la contabilidad nacional no tiene la perfección milimétrica de cuantificar una décima arriba o abajo con total precisión en todo momento, es decir, que una 0,1 o un 0, pues claro que tiene su importancia, pero a efectos reales pues puede haber un efecto de medición o de dificultad que no estamos viendo que haya crecimiento ni nada similar. En todo caso, yo coincidía en esa línea general de cómo está el escenario, creo que lo hemos dicho y tal, yo más que para no volver a caer en lo que he contado muchas veces y quería hacer una referencia a la intervención del presidente, que yo creo que ha sido una cosa ridícula, es decir, yo creo que más gracioso el propio Rajoy que los propios vídeos que han sido buenísimos, es decir, Rajoy en sí mismo escuchando eso uno dice pero esto es una cosa fuera de juego, malos asesores tiene el presidente para hacer una interpretación tan melodramática con todo y además tan errada en la propia metáfora de lo que es la crisis económica porque no se puede intentar plantear que la salida de la crisis es ver tierra a la vista y decir que estamos remando adelante porque la salida de la crisis no tiene un objetivo directo, es decir, nosotros no podemos saber exactamente hacia dónde va a ir la economía del país, no hay un objetivo al cual pueda dirigirse un barco simplemente diciendo ya tenemos la carta de navegación, pongamos a remar a la tripulación que ya vamos, no es así, es decir, esto es un mundo mucho más complejo en el cual no sabemos qué va a ocurrir en los próximos trimestres y qué ocurre en Italia o en Grecia y qué nos puede cambiar, sabemos lo que queremos que es llegar a tierra pero no sabemos a qué puerto vamos, si vamos a llegar a América en el norte, en el centro, en el sur, si vamos a llegar en un periodo más corto, más largo. Si vamos buscando las Indias y nos encontramos con América. Bueno, pues eso, claro, más bien lo que se puede decir es que yo no soy un espectro en navegación pero la idea más bien sería que alguien que tiene un barco metido en un montón de niebla y que de repente la niebla empieza a clarificarse y empiezamos a ver que por lo menos los próximos 100 metros que vayamos a navegar sabemos que no vamos a ir contra las rocas pero a partir de ahí... Corregida la motáfora y ampliada porque ya te veo yo a ti también. A donde nos lleve el bien. Un momento, dejadme un momento porque hay una discusión que se plantea en esta mesa de forma sistemática en función del punto de vista que cada uno tenga que pasa por determinar qué hay que recortar los gastos o hay que subir los ingresos. En función de quién hable, Bastos, por ejemplo, suele decir que hay que recortar los gastos y hay otras personas que dicen que lo que hay es que aumentar los ingresos y que tiene que funcionar mejor la recaudación tributaria. Bueno, pues hoy en esta línea ha habido una operación sin precedentes por lo menos que se tenga noticia con carácter inmediato. Un auténtico batallón de funcionarios de la agencia tributaria se han presentado en una serie de oficinas bancarias para interceptar lo que hasta ahora parecía que era un espacio inviolable. Las cajas de seguridad que muchas personas tienen en los bancos con Sabe Dios que cosas que han sido objeto de requisamiento por parte de estos funcionarios. Marina Queregato tiene más datos. Cuéntanos. Pues Fernanda, que fue a primera hora de esta mañana cuando 660 funcionarios de Hacienda se dirigieron a más de 200 sucursales bancarias de todo el país para nada menos que embargar las cajas fuertes de los contribuyentes que tienen deudas fiscales. En total son 551 titulares que deben 319 millones de euros a Hacienda. Fue un plan inédito, especial y sorpresa llevado a cabo en simultáneo en todo el país. Ahora que las 542 cajas fuertes ya están embargadas y precintadas toca notificar a los deudores y posteriormente por supuesto abrir esas cajas. El objetivo pues detectar a las personas que no habiendo cumplido con sus obligaciones fiscales y sin bienes conocidos tienen cajas de seguridad con dinero en efectivo joyas u otros bienes muebles que no están declarados. En el caso de que eso se confirme sus bienes serán confiscados. Fernanda. Pues muchísimas gracias Marina. Sorprendente operación de la agencia tributaria ¿no Pablo? Absolutamente sorprendente yo nunca tal cosa he visto la verdad es que últimamente la agencia tributaria está recalentada es una cosa tremenda se tira por todo en fin eso es así pero claro podría tirarse por algunos un poco más claro claro se tira por lo como siempre a por los de abajo a por los que se tenía que tirar nunca se tira y sigue sin tirarse pero en este caso concreto hombre cajas de seguridad pues ahí hay un tema claro de derecho a la intimidad y de un derecho que está constitucionalmente protegido que puedan precintar las cajas de seguridad por la información parece que lo están haciendo no abrieron las cajas claro lo que vayan a hacer después yo desde luego niego que por las bravas puedan abrir las cajas de seguridad sin una orden judicial muy específica y con una finalidad muy concreta y que no puede ser además tan sencilla como ver lo que hay dentro a ver si consiguen recaudar entonces a lo mejor lo que pretenden es precintar esas cajas de seguridad para generar una molestia en el contribuyente decirle mira yo no te dejo abrir la caja de seguridad durante los próximos 25 años si no llegamos a un acuerdo de algún tipo si no pagas más si no me das parte de la duda no sé algo así a mí desde luego me parece sorprendente no hay precedentes de este tipo de operación yo en todo caso apuntaría una cosa que suene todo raro porque alguien dice bueno las cajas son inviolables y demás pero también es cierto primero que la operación las cajas ya no son inviolables bueno no las no las otro tipo de cajas de hecho ya no existen lo que sí quería decir es una que la decisión desde luego pues yo creo que es una decisión que puede tener las dificultades jurídicas que tenga pero que la opinión pública seguro que la aplaude claro un aplauso radical es decir que por lo menos quien tiene una caja ya sospechoso de tener algo de interés dentro y la ciudadanía en este momento no está para que la gente tenga cajas de interés o algo raro bueno lo que es eso pero hoy como decíamos en la reunión total para qué como dicen las películas en todas las cajas descubriendo que hay una llave una llave que no sabemos que abre pero que abre algo pero a lo que quería ir en todo caso también es cierto que sí sabemos que la gente que tiene mucho dinero no solamente lo dejan lo dejan las cajas es decir el dinero ya ha tenido capital en este país lo ha sacado pero que suena en las cajas joyas por ejemplo cuando alguien que tiene algún dinero de procedencia rara no lo tiene seguro de dejarlo todo en el país dentro de las cajas es porque ya tiene la sospecha de que este tipo de cuestiones podían producirse aunque no se hayan producido porque estoy pensando en grandes empresarios que se han ido con dinero pues escapando hace poco pues porque les empezaban a ir encima cuando tienen cajas en todos los grandes bancos esto es algo que por lo tanto tiene una vía que yo creo que se podía explotar que era previsible que en algún momento se pudiese explotar y que me gustaría saber qué tipo de delitos de delitos fiscales generan este tipo de actividades es decir si simplemente hay gente que no ha pagado impuestos y además están relacionados que no lo sabemos con algún tipo de actividad en la cual ya se haya generado ese dinero que tiene otros componentes porque yo creo que puede haber algún tipo de delitos fiscales derivados de actividades delictivas que a lo mejor da más facilidad para que todo ello sea terminado a lo mejor lo que no tiene que haber eran cajas de seguridad bueno porque no porque supongo que si hay dinero una caja de seguridad es un dinero que es un malo si los delitos fiscales y esto quiere decir que es un delito no solamente de alguien que no ha pagado Hacienda sino que el importe es muy grande o que tiene que ver con algún tipo de actividades delictivas pues derivados pensemos yo no sé qué tipo de contribuyentes pensemos por ejemplo en cosas de armas estamos hablando de particulares y de empresas de los dos perfiles pero no sabemos qué tipo de cuestiones se puede llevar una sorpresa Hacienda al abrir esas cajas de seguridad entre las empresas es una práctica habitual creo guardar documentos simplemente documentos en esas cajas que no tienen un valor digamos si las dejan abrir que sea con un orden judicial supongo como las tengan que abrir no ahora que las han presentado sino que cuando las tengan que abrir les dejarán abrirlas con el fin de sacar dinero no de ponerse el que vaya a abrir ahí ahora que hablamos de las conversaciones y tal era como ahora permitir grabar conversaciones de Estados Unidos pero no para grabar la conversación de todo lo que sea sino aquellas que van derivadas a las cuestiones de actividades delictivas y en este caso para conseguir dinero no para que uno se ponga allí a abrir las cartas de amor de uno con su querida bueno tú crees que alguien carta guarde hay gente para todo hay gente para todo no vai por ahí como preguntabas esto es raro no es por recaudar no no porque para recaudar pilla 250 pero el resto escapan o resto que no están allí que traen el dinero rapidamente esto es una guerra o dinero o dinero físico es una medida semellante a los 2.500 euros que es decir que se no te dicen quitar 2.500 euros porque recaudar vale pilla 200 pero el resto un poco que teñen algo peligroso allí es rápidamente correrán esta noite a quitarlo mientras no está precintado no no pero precinto es efectivo siempre digo pero el resto el resto de fraudadores vamos a quitarlo de aquí aquí si te salgo un efecto llamada pero para gente normal que ten medo que guarda dinero líquido o dinero o dinero es una cosa muy boa porque no deis arrastro frente a los puntos bancarios y o estado que todo el dinero esté en los bancos y todo circula también en los bancos para tenerlo todo registrado y guardado aparte que así puede funcionar mejor o multiplicador bancario y muchas otras cosas más bueno pero mejor también una intención de que aflore dinero negro que algo que estamos desejando todos que entre los bancos esté registrado y es de tal forma que también que funcione mejor el multiplicador bancario es decir que el dinero que teña los bancos depositados puede ser multiplicado por más ainda no sé si me explico esto es una cosa técnica esto es un ataque con el dinero que se está dando en toda Europa se quiere en Suecia y otros países están intentando que todos los pagos sean por traceta electrónica que incluso eliminar el dinero físico y creo que hay esa línea que se está dando en todo el mundo en Estados Unidos puedo dar un dato extraño en Estados Unidos se está usando dinero de Tercenti dinero de Tercenti de Tercenti de Tercenti sí de Tercenti se pagan pagos con Tercenti para usar cosas opacas precisamente porque el dinero está siendo atacado sistemáticamente se paga con botes de Tercenti ¿con botes de Tercenti? sí, sí, sí puedo dar la cita si quieres ¿por lo de blanqueo? sí, no, no blanqueo para blanquear precisamente se usa un tipo de Tercenti de alta calidad estándar con características de dinero estándar de alta calidad muy escaso de una marca determinada y se usa como medio de pago o roba en los supermercados a gran escala se usa como dinero no voy a preguntar a mí a nadie a ver si se sabe no, quiero decir que precisamente porque el dinero porque el dinero es opaco o dinero normal a ver, hay una parte tú tiras la teoría de que se está atacando al dinero pero el hecho de que yo por ejemplo que lo hemos hablado aquí alguna vez de ir a un médico privado que no me deja pagar con tarjeta y me obliga a pagar con dinero efectivo me hace sospechar claro, pero es que a mí me parece muy bien que se evite eso y porque se evita hombre, porque es que ese señor no va a declarar lo que se lo estoy pagando si te has una novia por ejemplo por ahí porque te has que entrar con estas decretas o dinero también vale para muchas cosas sí, quiero decir no vale mira, yo lo que quiero decir lo siguiente en un país en el que hay un fraude fiscal tan enorme como es España y es el caso de Italia por ejemplo el caso de Portugal en el que haya medidas incluso escandalosas o coger a un personaje público como se hacía hace años y crucificarlo es decir a mí no me parece mal en lugar de amnistías fiscales quieres decir quizás con unas amnistías fiscales también porque en los Estados Unidos se hicieron varias amnistías fiscales bueno, pero es que la que se practicó en este país fue una chapuza y un desastre bueno, que nos ha servido para ver las tripas por ejemplo a algún partido político que era lo que tenía por el medio ahora el tema de las cajas en las cajas yo supongo que hay de todo es que puede haber documentos ojo con los documentos porque puede haber bienes que están puestos en nombre de A, B y C y ese documento dice que A, B y C a mí me deben tanto dinero y que por lo tanto lo que tienen es mío y yo ¿qué creéis? ¿que la mayor parte de la gente lo que tenga ahí lo tienen por razones de seguridad o por razones de ocultación? o por razones de ocultación puede mezclarse a los componentes por los dos en todo caso apuntad es decir una caja de seguridad es cara es decir no en la línea de lo que dice Julio yo creo que también coincidiremos todos en que la opinión pública cuestiones como estas aunque puedan dañar la privacidad las aplaude mientras que cuestiones como la amnistía fiscal las reprueba claro exacto es una diferencia que hay en lo que es la sensibilidad social de un país en una crisis con muchas dificultades económicas la gente no entiende aunque pueda ser económicamente eficiente para que aflore dinero la gente no entiende que se puede perdonar que defrauda y sospechando que el que tiene mucho pues que se le vigile o que se le controle o que tenga que abrir las cajas y enseñar lo que hay pues en este momento que está viviendo el país la opinión pública le parece adecuada aunque pueda pero el país el país que encabeza el ranking de ocultación fiscal y tal que es España dentro de Europa es normal que como ocurre con el tráfico cuando hay muchos accidentes haga medidas ejemplarizantes y tal ahora también es cierto que Hacienda y lo decía creo que Pablo debería empezar a hacer ejemplos por arriba y no por abajo porque hay demasiados ejemplos estos deben de ser por arriba porque estamos ojalá no no hagamos la cuenta más o menos del número de millones que se busca exactamente a ver espera que decir no pero pidemos efectividad de medida incluso para esto para que decides vos Gonzalo y Julio de intentar que eso que la gente lo aplaude la gente lo aplaude pero eso no va a recaudar nada porque inmediatamente toda persona que tiene una suma fuerte va a estar fuera de España o va a estar fuera del sistema bancario bueno de momento recauda los 200 pero 200 se va a costar una cifra ridícula a todos los efectos bueno entonces para que habrá cofraude fiscal que hay que hacer entonces va a estar los impuestos perdón te voy a contestar no pongas impuestos claro tal a los árboles así no arde España no es el país con más economía mergullada de Europa hay unos más altos por tanto Suecia como es normal y predecible solo tiene 5 puntos por debajo de España el país con menos fraude fiscal de Europa tengo los impuestos más malos se pasa en Suiza solo tengo 8% todas son previsiones son previsiones cálculos de difícil una pista era eliminar los impuestos para eliminar el fraude y otra vía que está bien la literatura se cita como una cuestión pero que puede simplificar muchas cuestiones es justamente eliminar que también va a la idea que dice Miguel el papel del dinero físico claro claro si todo el mundo pagase con tarjetas pues el sistema financiero podría controlar mucho más todo tipo de operaciones es un problema de cultura y de educación claro es que a eso a eso iba yo el defraudador es que ahí es muy complicado convencer a la gente de que tiene que pagar impuestos cuando después el partido que sustenta el gobierno de España paga en negro exactamente modifica su sede nacional y le paga a los señores que hacen la reforma en negro entonces así es imposible el azarillo de Tormes hasta hoy el pícaro en España bueno hombre es que el pícaro resulta que es el señor que nos gobierna claro un momento porque aquí lo que pasa es lo siguiente a mí me llama muchísimo la atención como a través de los medios de comunicación o con las políticas públicas adecuadas se ha cambiado la percepción por ejemplo sobre el tabaco se ha cambiado sobre el tráfico sobre el maltrato en el seno doméstico bueno eso bueno se ha cambiado la percepción otra cosa es que se ha cambiado la percepción sin efecto sin efecto sin sensibilización o sea se ha sensibilizado y en relativamente poco tiempo es verdad y cómo no se hace esto con el fraude fiscal bueno porque todo esto lo que demuestra es que lo que opina la sociedad sobre determinados comportamientos se puede modificar pues modifíquelo pero por una razón básicamente porque en Suiza cuando saltan las cuentas opacas que hay allí los que están allí son empresarios políticos altos funcionarios de este país y banqueros entonces toda esa gente pues evidentemente no le interesa que se controle el fraude fiscal en Italia que es un país que políticamente funciona mal siempre ha funcionado fatal yo no sé si ahora mismo mejor o peor que España pero se han puesto de acuerdo han sido capaces de ponerse de acuerdo para implantar una medida que la están poniendo en práctica todavía no está implementada pero están en ello que es una cosa que la llaman el gastómetro que es una especie de gran programa que cruza todo el mundo los gastos que tiene en relación con los ingresos tratando también de eliminar o minimizar las disposiciones de efectivo y minimizar el uso del billete entonces tratan de cruzar todos los datos y a partir de ahí pero vamos se puede cazar absolutamente a todo el mundo claro ya entramos en el tema de la intimidad pero la intimidad aquí tiene que ceder sobre todo a una situación de crisis pavorosa no, a lo mejor hay que empezar a ser tajante como pasó con los disidentes de tráfico de poner multas a los señores que se saltaban la norma de circulación y aplicarlo a esto pero es que yo insisto en el ejemplo más reciente y podríamos poner muchos otros la sede nacional del Partido Popular fue reformada y al señor que hizo la reforma se le pagó en negro y no ha pasado nada pero ahí es más grave porque todo el dinero que estaba en el Partido Popular era como mucho dinero de la casa negra por poner un último ejemplo hay economía negra que no puede ser evitada que se refiere a toda a prostitución se refiere a drogas que es inevitable que haya en todos los países del mundo hay porque es algo incluso penal hay un elemento diferencial en algunas culturas y se habla mucho de la estadounidense por ejemplo al hablar de la fiscalidad y de lo que es la recaudación de impuestos y de tal yo creo que aquí identificamos la herramienta de Hacienda no como no herramienta sino como parte de una administración a la que tenemos muy mal considerada y eso forma parte y hay culturas en las que tienen bastante claro que la fiscalidad es la herramienta que permite generar servicios sociales y ese cambio yo estoy con Julio es decir hay que hacer cultura fiscal hay que hacer cultura fiscal para comentar una yo creo que ese argumento es muy importante es decir la situación podríamos argumentar muchas cuestiones pero la situación que se da en España de percepción del fraude fiscal y de los hábitos sociales vienen derivados yo creo que por dos cuestiones fundamentales uno por la poca historia del país de cultura de pagar impuestos y por ejemplo impuesto de la renta o impuesto de lo añadido porque realmente la primera reforma fuerte que introduce conceptos tributarios y figuras tributarias que en Europa ya existían se produce en la época de la transición es decir el franquismo decidió no aplicar impuestos el franquismo decidía no aplicar impuestos porque creía que tenía una quiescencia social basada en un equilibrio bajo de no tener un papel del sector público muy importante y eso se hace por tanto desde los años 70 con lo cual estamos hablando de cuatro décadas en las cuales se han empezado a pagar impuestos y por tanto la trayectoria de cultura fiscal es más baja y en segundo lugar la sociedad española se ha caracterizado también por un nivel muy importante desde la transición de desafección con la vida política y eso al margen del descontento o la valoración de la política que miden las encuestas cada mes o cada trimestre es algo que ha sido permanente y la desafección quiere decir que ve la política con distancia se ha heredado desde la impresión aquella de Franco de dejen la política que no vale para nada déjala a nosotros a la política va lo que no vale y por lo tanto cuando no se valora hagan como yo no se metan la idea que se ha pasado es que la política no sirve y por lo tanto los ciudadanos también pertinen si la política no sirve y lo que hace la política como vamos a contribuir con nuestros ingresos algo que no funciona Miguel decías no era solo un matiz que no estaba de acuerdo con vos no acoso o dinero es libertad y libertad es hacer la vida que quer y no ten dinero en el sentido físico es un tiempo que dar resisto todo lo que fagos yo puedo querer tener una mantida por ejemplo no pero y puedes ser no es obligatorio meter los cartos en un banco no es obligatorio o que tienes que demostrar de donde salen esas cartos no pero es que es igual pero no tienes porque te harás ni miña mullera si te hay una mantida no tienes porque te harás en nadie no no estás muy preocupado por ese tema no es un ejemplo no es un externo pero me preocupará pero me preocupará a mí me preocupa si ya lo saben si los americanos tienen todo grabado ya sabe Obama todo no era Obama al final no era Obama porque eso queda toda una tarjeta de crédito eso queda registrado en las contas bancarias y visto como funciona su utilidad aquí que todo se filtra en un momento dado se puede ser usado bueno hombre yo estoy de acuerdo ese gran hermano que todo lo vigila pero bueno hablábamos de impuestos de políticas tributarias y hoy el presidente de la Asunta ha hecho un anuncio en el Parlamento que tiene que ver con una rebaja de los impuestos previamente el portavoz del bloque del bloque nacionalista galego Francisco Jorquera le había dicho esto es que ustedes como les decía el presidente de la Asunta de Galicia decía esto estamos traballando no otra baixada de impuestos selectiva por supuesto que nos interesa o rural nos gustaría que cuando presentemos esa medida nos la apoyara a medida consiste muy simplemente non cobrar ningún imposto de sucesión ningún imposto de doazos es decir cando alguén quere deixear unha finca a outra persona que seixa un agricultor non cobrar o imposto de doazos e cando alguén que morre e deixa unha finca aos seus fillos e os seus fillos se adican a agricultura non cobrar o imposto de sucesión bueno pues esto es lo que decía como les comentaba el presidente de la Asunta de Galicia así que queríamos testar que está pasando bueno con esta despendolo que últimamente hay en algunas comunidades del Partido Popular que deciden aplicar políticas tributarias en principio contradictorias a la norma que está fijando Madrid así que María que Begato nos va a hacer ese repaso adelante Marina pues Fernanda ese repaso va a empezar en el año 2011 estamos en plena campaña electoral Feijó Feijó no perdón Rajoy es el candidato a la presidencia del gobierno y esto es lo que anuncia Insulto Mayor ya os hemos adelantado que no subiremos los impuestos a los emprendedores y que una de las medidas de la nueva ley de emprendedores será una rebaja de cinco puntos en el impuesto de sociedades una hoja de ruta bajar los impuestos que nunca se llegó a concretar y es más no solo no los bajó sino que Rajoy subió los impuestos hemos tenido que subir algunos impuestos claro que sí hemos tenido que hacerlo y no figuraba yo ya lo sé en nuestro programa electoral hemos subido el impuesto a la renta por dos años lo hemos subido intentaremos no tener que volver a hacer estas cosas en el futuro pero es que no quedaba otra alternativa creo que ya hemos subido suficientemente los impuestos ahora dicho esto yo le digo que creo que es perfectamente conciliable el ir reduciendo el déficit público con no hacer ninguna subida de impuestos más en los próximos meses ahora de la misma manera que le digo eso pues también tengo que decirle que en la vida nada es para siempre si me dice ahora que es lo que le gustaría a usted bajarlos no lo veo probable en los próximos meses pero si lo veo en el futuro y esta incerteza sobre el futuro de los impuestos le empieza a pasar factura a las comunidades autónomas gobernadas por el partido popular aunque el primer rebelde no es un presidente autonómico sino un ex presidente del gobierno es José María Aznar pero hace falta cuidar las clases medias del país hace falta hace falta pero mi pregunta era muy concreta hace falta bajar los impuestos en España hace falta ahora mi pregunta era muy concreta ahora hace falta ensanchar las bases hace falta una reforma fiscal urgente en España tenemos un sistema fiscal que es sesio superado totalmente por las circunstancias así que a él a Aznar se le suman algunos varones populares ellos quieren dar buenas noticias ven a acercarse las elecciones sin haber hecho grandes obras de infraestructuras y después de haber protagonizado profundos recortes sociales así que empiezan la rebelión anunciar rebajas de impuestos el primero en hacerlo es el presidente de Extremadura vamos a ser el primer gobierno que tras cinco años de subida de impuestos a los ciudadanos va a bajar los impuestos en España y después del silencio por parte de la cúpula popular se le suma otro presidente ahora el de Valencia pensando que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos y por ello me comprometo a bajar los impuestos a los valencianos antes de finalizar el mandato otorgado en esta cámara y ahí es cuando a la lista de los disclos entra también Alberto Núñez feijó anuncia en el debate sobre el estado de la autonomía una bajada en el tramo autonómico del IRPF Así que lo primero que hemos hecho ha sido coger la calculadora y llegamos a la cifra de 85 euros al año ese será el máximo ahorro al que pueda alcanzar la medida anunciada por feijó pero seguimos porque el siguiente en dar un paso adelante fue Ignacio González Y hoy aquí quiero anunciarles que en el presupuesto que mañana aprobará el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se incluirá una importante rebaja de impuestos para dar cumplimiento a dicho compromiso Esto ya parece una competición porque de Madrid volvemos a Galicia hoy feijó volvió a la carga ya lo contabais en el programa no cobrará el impuesto de sucesiones ni de donaciones en el rural gallego una medida una vez más criticada por favorecer sobre todo a las rentas altas en total ya son cuatro las comunidades rebeldes del PP rebeldes aunque sigan el programa electoral con el que se presentó su partido a las elecciones y aunque se estén adelantando a lo que Rajoy asegura que será su medida estrella para el 2014 y yo vendré aquí dentro de un año a Sotomayor a anunciar una bajada de los impuestos así que Fernanda estamos a la espera para saber si esta promesa se cumplirá o no efectivamente a ver qué hace Miguel decisiones irrelevantes para la galería fruto de la convicción la decisión es relevante y creo que va en nuevo camiño pero te voy a extender a toda la impuesta de sucesión la impuesta de sucesión es parte de los impuestos más penosos que existen y los que más daño fan a la sociedad a diferencia de lo que pensas un impuesto de envidia un impuesto o aforrador que aforra toda su vida para conseguir que o gaste o dinero en vida no que o aforra o final de su vida sino que empeza a gastarlo una cosa más con las personas que tenía que vivir por ejemplo con otras viudas que conozco yo o gente así que tenía que pagar para seguir viviendo la casa aunque está tiene que vender incluso su propia vivienda para seguir viviendo para pagar para liquidar los impuestos eso con respecto a lo anunciado y con feijo pero en general está entre comillas estampida que están portabilizando y acaba de verse ahora que se publicaron los datos que los impuestos altos no recaudan más en Cataluña tiene un impuesto de sucesión muy alto impuesto de transmisión jurídica documentada muy alto y recaudan menos que en Madrid con un tipo de marxinal muy baixos muy baixos de un porcento de un poco porcento y recaudan más en Madrid porque al final muchas avanzas no se liquidan por no pagar impuestos de cosas que se hacen así al final recaudas más si cobras poco Pablo, ¿cómo lo ves tú? esta estampida entre comillas de varones del Partido Popular contra en principio los criterios de Mariano Rajoy o cumpliendo el programa que Mariano Rajoy no está cumpliendo en primer lugar Mariano Rajoy vino a prometer una serie de cosas que no ha cumplido ni la primera hizo una serie de promesas económicas que se las ha pasado todas por el arco del triunfo respecto a la cuestión de los impuestos pues ha subido impuestos de forma sustancial y sobre todo esos impuestos que afectan a la generalidad es decir los impuestos indirectos y los impuestos que están más vinculados al consumo muchas veces pero aquí hay una cuestión de corresponsabilidad fiscal entre las comunidades autónomas y el Estado yo a día de hoy no sé el dato exacto pero sigue siendo verdad que la mayor parte de los ingresos de las comunidades autónomas proceden de transferencias de impuestos recaudados por el Estado entonces básicamente lo que hacen las comunidades autónomas con este tema en este momento los del PP pues son gestos de cara a la galería porque realmente las competencias que tienen que son más se han incrementado se han ido incrementando con el paso del tiempo pero son relativamente escasas con respecto al grueso de la recaudación entonces claro por un lado dices oye yo bajo los impuestos pero es que por el otro lado tu propio partido que está a nivel central te está haciendo transferencias a base de subir impuestos desde el centro Julio muy brevemente por favor bueno yo la verdad es que no entiendo prácticamente nada de este festival que se montó esta última semana es decir por una parte están los políticos digamos exigiendo a los ciudadanos recortes en educación en sanidad incluso en las propias pensiones y por otra parte están anunciando recortes de impuestos es decir a mí que me expliquen qué es lo que van a hacer aquí ¿no? o sea por una parte digamos están voluntariamente renunciando a un plus por muy pequeño que sea y por muy demagógico que sea en los ingresos y por otra parte están reduciendo los gastos ¿por qué están haciéndolo Gonzalo? ¿tú qué crees? bueno yo creo que están jugando con la letra pequeña y por lo tanto no están cambiando la letra gorda del proceso es decir al Partido Popular le gustaría bajar los impuestos de forma amplia por lo menos a una buena parte del sector más liberal del partido pensemos desde Aznar hasta Aguirre y los núcleos más liberales por ejemplo la Comunidad de Madrid lo han aplicado ya desde hace tiempo no en estos últimos años sino incluso con el impuesto de sucesión y bonificando el 99% y de donaciones y por tanto tienen ahí ciertas claves yo tengo una perspectiva muy distinta yo lo he trasladado aquí yo creo que es cierto que hay que tener en cuenta que una carga impositiva excesiva puede suponer una falta de dinamismo de la actividad económica y puede generar una carga ineficiente pero yo tengo una impresión ideológicamente distinta yo creo que en un momento como el que estamos los que tenemos la oportunidad de estar trabajando tenemos que pagar impuestos y pagar bastantes impuestos para conseguir contribuir a mecanismos de un estado del bienestar que no podemos dejar languidecer y lo tenemos que hacer por el bien de los que no tienen pero por el bien de los que también tienen porque una sociedad un estado del bienestar permite cohesionar la sociedad y permitirá generar un futuro con mayor educación con mayor sanidad que es la sociedad en la que queremos desarrollar a nuestros hijos pero después existen SICAPS claro esa es buena parte en esa línea te voy a contar un ejemplo por ejemplo el impuesto de sucesiones y donaciones lo de los SICAPS que es ahora criminal pero te cuento el problema se ha debatido mucho lo de impuesto de sucesiones y donaciones para dar una pincelada es cierto que en algunos casos como contaba Miguel puede ser algo terriblemente gravoso e injusto socialmente porque puede tener ciertas aplicaciones injustas pero también es cierto que el impuesto de sucesiones y donaciones permite contribuir a que todo el mundo en el punto de partida pueda tener un punto de partida similar y es cierto que alguna gente ha defendido que se elimine el impuesto de sucesiones y donaciones porque las grandes fortunas tienen mil mecanismos para escaparse de pagar las sucesiones y las donaciones no como las personas físicas corrientes y por lo tanto también a veces hay una cierta desigualdad haciendo que los ciudadanos normales de clase media además paguen su impuesto de sus donaciones y los grandes patrimonios escapen por otras cosas En cualquier caso la fiscalidad también es una herramienta para solucionar algunos problemas es decir yo no creo que el eje central de una medida fiscal como la que hoy anuncia el presidente de la Junta sea recaudar más o recaudar menos es decir está utilizando una herramienta que es la fiscalidad para poner en valor para utilizar terrenos que de otra forma probablemente no se utilizarían y están en una zona rural a especial cuidado yo quiero recordar por ejemplo en la pasada legislatura aquí se aprobó en Galicia digo una rebaja fiscal que afectaba a la compraventa de viviendas con la conciencia de que reduciendo eso en el tiempo en el que se estaba haciendo probablemente se facilitarían más transacciones de viviendas con lo cual se llegaría a recaudar más bueno eso sucedió creo que Bastos estaba pendiente de decir alguna cosa muy rápida si es una curva de láser que antes apuntaba Julio que a veces no subiendo los impostos no se recauda más que se recauda menos es que a prueba está en España hay un punto en el que deja de compensar es que a prueba está en España tenemos impostos a la función fiscal que hay porque deprime la economía toda hay una cosa que me preocupa y probablemente vosotros sepáis más de eso que es si es bueno o es malo abrir una competencia fiscal entre autonomía es todo lo que esa competencia está muy bien a ver yo tengo mis dudas bueno dejadme que tenemos que hacer una pequeña pausa de policía son solo dos minutos y a la vuelta quería introducir todavía un par de argumentos más incluido una revisión del reloj no digo de la hora sino del año en el que estamos porque a veces de verdad que parece que estamos como en el 2009 más o menos en seguida les explico por qué un par de argumentos